Sí. Listo, ok. Bueno, entonces, el pacto colectivo. Entonces, este criterio, este fundamento, está orientado principalmente a que entendamos que el ordenamiento territorial es un instrumento político que se soporta en unas variables técnicas y no al revés. Entonces, ¿por qué es un instrumento político? Porque aquí nos ponemos todos de acuerdo, o deberíamos ponernos de acuerdo, alrededor de un proyecto de sociedad, de un proyecto de territorio, de un acuerdo, de unos propósitos generales de qué queremos hacer con nuestro territorio, bien sea en el nivel municipal, bien sea en el nivel departamental o provincial, o en el nivel nacional, nivel metropolitano. Entonces, de alguna manera, nosotros aquí lo que construimos es un pacto. Un pacto que se traduce en un conjunto de normas, en un conjunto de leyes, etcétera, que fijan unas reglas de juego con las cuales la mayoría acepta el juego de desarrollar el territorio, de hacer ese desarrollo territorial. Entonces, en ese contexto, es muy importante que nuestros instrumentos y nuestros procesos, sobre todo el proceso de ordenamiento territorial, se soporte primero en un proceso muy amplio de participación, en un proceso muy amplio de discusión que toma tiempo y que hay que estructurarlo. Eso lo vamos a ver más adelante, el tema de la participación. Y en ese contexto, en ese contexto, podamos generar la mayoría posible de acuerdos que permitan darle una legitimidad a esas decisiones que estamos tomando. Eso implica, por ejemplo, tener un lenguaje diferente, un lenguaje que sea entendido por los políticos. Cuando uno llega con un lenguaje extremadamente técnico, de la zonificación y de las ecologías del paisaje, no sé qué, esto para un político es poco entendible. Un político que viene con unas ideas por las cuales, por ejemplo, un alcalde o unos concejales tuvieron un voto popular. Entonces, ¿cómo aproximarse desde la lógica en la que se toman esas decisiones, en la que se hacen las transacciones para poder hacer que las decisiones del ordenamiento territorial puedan llevar? Y es un ejercicio de negociación, es un ejercicio de concertación en lo que se basa la política. Y en últimas es un balanceo, uno no se las gana todas y seguramente en algunas cosas puede que no salga, puede que sí salga. Pero ahí, digamos, es muy importante darle una base muy sólida en que tenga no solo la participación ciudadana, sino que tenga también esa participación política para que haya ese entronque que permita que salga adelante un plan de ordenamiento territorial. El siguiente fundamento tiene que ver con la relación entre el interés general e el interés particular. Ya hemos visto el tema de la conflictividad, pero aquí nos vamos a referir a la tensión permanente que se da entre mercado y Estado. En general, cuando el ordenamiento territorial es muy débil, esa competencia por la localización está dada por la inversión y el sector privado, los actores privados. Y desde esa perspectiva, desde esa perspectiva, el ordenamiento territorial empieza a jugar un papel muy precario que hace que el mercado en su lógica, que es la de maximización de la utilidad, o por un lado no produzca los bienes y servicios necesarios para la sociedad, o por el otro lado, haga que genere unos efectos sobre el conjunto de un territorio, de una zona, de una región, unos efectos no esperados, que es lo que llamamos las externalidades negativas. Entonces, si no producen unas áreas de parqueo al interior, afuera se van a generar las áreas de parqueo. Si no producen suelo para mejorar la conectividad vial, donde antes había 100 carros que pasaban por 100 casas y ahora se densifica, pues van a haber 1000, 1500 carros que van a generar un colapso en la movilidad. Entonces, la planeación urbana, territorial y urbana y rural, juega un papel muy importante para, de alguna manera, regular o intervenir las condiciones de ese mercado, y sus posibles externalidades negativas, de las cuales en Latinoamérica la más fuerte que tenemos, pues es la de esos territorios fragmentados y segregados. ¿Por qué? Porque el mercado no ha producido nunca ni el suelo ni la vivienda para la base de la pirámide de la población. Siempre está más arriba. Entonces, a la gente le ha tocado procurarse esas áreas, ellos solos, ellos solos se han tenido que procurar esas áreas. Entonces, ahí es donde la regulación se vuelve en un factor muy importante que haga que lo general y esas necesidades generales, que puede que el mercado no lo cumpla por sí solo, se pongan con una primacía sobre ese interés particular. En segundo lugar, eso pues nos lleva a qué? A que ese interés general puesto sobre el mercado, nos puede facilitar y generar unas mejores condiciones de nuestro territorio, y por el otro lado, generar externalidades positivas que permitan realmente avanzar en los procesos de desarrollo. Un poco en eso que hablábamos de la acumulación de los capitales territoriales, de esos tesoros que tienen los territorios. Obviamente, para lograr ese acuerdo de ese interés general hay que tener un pacto ciudadano que lo respalde, que sea el soporte para que esas decisiones que pueden afectar a grupos diferentes en diferente forma, tenga el soporte suficiente para tener la legitimidad que nos pueda llevar a cabo con los objetivos del ordenamiento territorial. Y tiene que ver con un paradigma que hay que romper también, y es que no podemos confundir el ordenamiento territorial con la norma urbana o con el código urbano, que es donde principalmente hemos concentrado los esfuerzos en la relación entre sector público y sector privado. Entonces, la relación no se da alrededor del ordenamiento del territorio, de la estructura ambiental, de movilidad, ahí hay una debilidad muy grande, sino que nos concentramos más en la estructura del suelo privado, y en esa estructura del suelo privado en discutir qué tanto es lo que yo puedo hacer, en uso y en intensidad de ese uso, en edificabilidad. Entonces, en últimas, se nos transforma la planeación, por un lado, en un tema regulatorio de un permiso, y por el otro lado, en una discusión en que no se da en el ámbito macro de los problemas globales, sino en qué tanto más me da o menos me da en lo que la norma urbana me está dando. Entonces, se vuelve un juego del gato y el ratón, entre sector público y sector privado. Ese juego del gato y el ratón, pues se vuelve fundamentalmente en... Yo desde el público, como ese mercado es tan terrible, entonces, ¿cómo lo regulo, lo tranco, lo coerciono de alguna manera? Y el privado, por el otro lado, es por donde le busco el hueco, vía la influencia política, vía la corrupción, vía la incidencia en lo vistas para cambiar la norma, etcétera, etcétera. Terminamos en un proceso donde ese rol pasivo del Estado, de no ser el que lleva la manija del ordenamiento del territorio, pues se traduce en que prime un modelo especulativo donde es el mercado el que tiene ese rol direccionado. Pero eso parte de entender y desprendernos, y sobre todo los arquitectos, de que con la norma urbana manejamos la ciudad, manejamos la ruralidad, manejamos el territorio, sino que esto es mucho más amplio y mucho más complejo. De lo cual, la norma en últimas es el pacto, es la formalización del pacto. Y es una convención, yo la puedo cambiar, así como la puse un día para un lado, la puedo poner al otro día para el otro. Es una convención. Ahora, ¿cómo se puede evolucionar eso? Entonces es, mirando cómo sector público y sector privado, en vez de estar jugando al gato y al ratón, nos unimos alrededor de proyectos colectivos de territorio. Entonces vamos juntos en proyectos estratégicos de territorio, que parten de esos pactos colectivos para desarrollar un área especializada para un distrito cultural, o un área para una gran área habitacional, o para hacer una recuperación ambiental de unas áreas degradadas, o una transformación de unas áreas industriales en unas áreas mixtas que pueda usar toda la ciudad. Y entonces fíjense que no es lo mismo cuando estamos de antagonistas a cuando armamos proyectos en los que podemos ir juntos. Y eso hace que, por ejemplo, operaciones estratégicas, macroproyectos, operaciones urbanas, diferentes nombres que adquieren, se vuelven muy relevantes y muy importantes porque son a través de los cuales estratégicamente podemos transformar la estructura de nuestro territorio. El siguiente fundamento tiene que ver con la relación entre el ordenamiento del territorio y los derechos. Y la justicia social que habíamos visto es uno de los tres patas del famoso triángulo del planificador y de la planificación. Entonces, ¿de qué manera nuestra planeación vuelve vivo y le da cuerpo, y le da vida a esos derechos que muchas veces son abstractos? Cuando hablamos del derecho al hábitat digno, el derecho a un medio ambiente sano, en el ordenamiento territorial es donde empezamos a plasmar como instrumento orientador y las exigencias de cómo construimos un hábitat digno. ¿Cuánto es un área mínima de vivienda, un área mínima de lote? ¿Cuánto debe tener de ventilación y de ventanas y de espacios con luz para la salud? La misma oferta de suelo, que es lo primero en general, los suelos para la vivienda. O temas que pueden ser muy relevantes, que no son propiamente un derecho, pero que es muy relevante, por ejemplo, el derecho de la gente a permanecer en el territorio. La gente genera lazos, genera raíces, genera redes de amigos, redes sociales, redes económicas. Entonces, cuando llega un proyecto de renovación urbana y le dice, Chao, le compro y chao y se va. Entonces, por ejemplo, ha parecido que en Colombia empezamos a tener todo un tema de la protección a los moradores para que puedan permanecer, a pesar del cambio, puedan permanecer en la zona y mantener sus lazos. Entonces, el ordenamiento del territorio también debe hacer una reflexión, una reflexión con esos principios comprometidos como humanidad, como son los objetivos de desarrollo sostenible. Como colectividad humana, que tenemos unas metas al 2030. Con la agenda de Hábitat 3, por ejemplo, si lo miramos desde lo internacional. Pero miremoslo desde nuestras constituciones. Aquí, en gran parte, generamos las condiciones para que esa utopía política, que se llama constitución, la podamos volver realidad. Aquí jugamos nosotros un papel muy importante. Y dentro de esos derechos, quisiera hablar un poquito del derecho a la ciudad. Que tiene que ver un poco con un movimiento que surge en los 60, en cabeza principalmente de Jean-Louis Lefebvre. Que, en última, lo que él plantea y se plantea en ese movimiento es cómo reivindicar la posibilidad de que la gente sea dueña de la ciudad. Y no que la ciudad sea una mercancía. Y este es un tema que termina muy, el ordenamiento territorial, muy metido en esa lógica. Los constructores, los promotores, terminan siendo los actores principales del ordenamiento del territorio. Pero el mismo peso tiene que tener la gente que no tiene vivienda. El mismo peso tienen que tener los ambientalistas. El mismo peso tiene que tener la gente del transporte o el que es propietario de vehículo. Porque eso es lo que tenemos que poner en su conjunto. La ciudad de la gente. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que garantizar condiciones para que vuelva a ser la ciudad. La foto que vemos aquí a la derecha, es aquí en la Candelaria, en Bogotá. Esta es una campesina de la zona rural, en los cerros de Bogotá, en los cerros orientales, que va a dar sus burros a traer algunos productivos de su parcela, a comercializarlos. Entonces, ¿qué pasa en la Candelaria? Al igual que veíamos en Cartagena, se va volviendo un espacio de consumo globalizado, en el cual esta señora empieza a no tener espacio. A ella no demora la reglamentación homogenizadora, que es la misma que se da en todo el mundo, a decir que ya no pueden haber burros en la ciudad. Y la dejan a ella por fuera, queda por fuera. ¿En aras de qué? De unos temas que tienen otras lógicas. Ha pasado ya con las semillas. El campesino no puede producir sus semillas. Y trabajar con semillas, no tiene que comprarlas, y son de ciertas marcas internacionales. Entonces, la ciudad tiene que rescatar los espacios de la biodiversidad, de la diversidad económica, social, y mantenerlos. Y generar el espacio del encuentro, de la convivencia. No el espacio inmobiliario que le interesa, son conjuntos cerrados, condominios cerrados, vender y chao. Y lo que pase afuera no es mi problema. Cómo volver a la calle, cómo volver a los espacios de encuentro, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un tema muy interesante desde esta perspectiva. El otro rol muy relevante del ordenamiento, y que es un fundamento del ordenamiento de este territorio, es su papel orientador y coordinador de la inversión pública y la inversión privada. La inversión pública en cuanto a la priorización y localización de esas inversiones. El plan de ordenamiento cuando dice, vamos a crecer hacia el norte, ya le está mandando un mensaje muy claro a las empresas de órdenes de servicios públicos, a las empresas que ejecutan las vías, etcétera, etcétera, que vamos para el norte. Para allá es que deben ustedes orientar sus planes de inversión. Y lo mismo en la inversión privada. Dependiendo de mis planteamientos, el inversionista del otro lado está leyendo esa apuesta. Él participa, igual que las entidades participan. Pero desde ahí es lo que quiere y necesita, son las reglas de juego, que le permitan saber a largo plazo que si yo, de acuerdo a lo que la ciudad piensa hacer, aquí hay unas áreas de oportunidad o hay unas vías que abren unos frentes nuevos que pueden ser interesantes. Entonces, ese papel coordinador es muy importante en el ordenamiento del territorio. Fíjense que todos estos fundamentos que hemos visto le van poniendo una dimensión muy diferente a esa versión tan limitada que termina en una reglamentación de uso del suelo y de la edificabilidad, que es muy importante, pero fíjense que el ordenamiento tiene unas dimensiones muchísimo más amplias. Y ahí nuevamente las operaciones estratégicas o actuaciones integrales en ciertas áreas del territorio se vuelven muy importantes. Porque si yo defino un área de expansión que en los próximos 10 años voy a desarrollar, un plan en el centro de la ciudad para revitalizarlo y recuperar su patrimonio, un programa de mejoramiento integral de barrios en las periferias, unos planes de renovación urbana, una operación de transformación alrededor de un hito como puede ser un aeropuerto, etcétera, etcétera, yo estoy mandando unos mensajes y estoy integrando en proyectos donde podemos participar públicos, privados, comunidades de manera conjunta. Entonces, ese papel de orientador y coordinador de alguna manera compromete la orientación y la inversión de todos los actores que tienen que ver con el territorio. Un siguiente fundamento es el enfoque territorial. Entonces, el enfoque territorial reconoce que los territorios, los países, los continentes, las ciudades a su interior, las áreas rurales, son diversas. Y en esa diversidad no podemos tener políticas homogéneas. Necesitamos de cierta flexibilidad o de cierta capacidad para que en una planificación de abajo hacia arriba podamos complementar, transformar, incidir y adaptar a nuestras condiciones étnicas, de género, de estar en la sierra, como vemos aquí a la derecha, o estar en la costa, etcétera, etcétera. Esa diversidad tiene que tener la capacidad de ser reconocida desde el ordenamiento del territorio. Y eso es hacer ordenamiento territorial con un enfoque territorial. De abajo hacia arriba, reconociendo la diferencia, reconociendo la diversidad y generando mecanismos que permitan que las políticas, objetivos, etcétera, tengan la posibilidad de responder de manera diferencial a esas condiciones diferenciales que se dan en los territorios. El siguiente fundamento también es muy importante. Yo diría que estructural para romper un tema que tradicionalmente lo discutimos y lo vemos en todas las reuniones que tienen los cursos y es... Sí, hacemos planes pero no se cumplen. Entonces, el yin y el yang es planeación y gestión. Son dos temas que tienen lógicas diferentes pero que están plenamente integrados de articulador. Indisolublemente, yo no puedo hacer planificación sin pensar en cómo se gestiona ni puedo hacer gestión y ejecución de obras y de cosas sin tener el amarre con las decisiones de planeación, del modelo de planeación. Entonces, cualquier decisión que yo tome tiene que estar ya amarrada. ¿Quién la hace? ¿Cómo la hace? ¿Cuánto me vale? ¿Cuánto me cuesta? ¿Qué grado de aceptabilidad tiene la gente? ¿Qué conflictos podría generarse? Eso ya tiene que estar incorporado siempre en las decisiones de la planeación. Igual que si voy a gestionar una vía, tengo que amarrarla a ese tejido sobre el que trabaja el ordenamiento del territorio. ¿Qué implicaciones ambientales va a tener? ¿Qué áreas voy a tocar sensibles? ¿Qué va a pasar con las redes de servicios públicos? ¿Qué va a pasar con áreas de vivienda al pasar esa vía? ¿Voy a sacar gente? ¿No voy a sacar gente? ¿Qué va a pasar desde el punto de vista económico? Tengo que mirar desde esa perspectiva de planificación un proyecto que puede ser ingeniería. Entonces, planeación, gestión, van de la mano. Y entonces, mi ordenamiento tiene que tener la lógica y los instrumentos para que se gestione lo que yo propuse. O si no, eso tiene un alto grado de posibilidades de quedarse solamente en una buena idea o quedarse en el papel de un plan de ordenamiento territorial. Ahora aquí, me quiero referir a otro fundamento que es más de carácter metodológico. Vamos a mirar ahora algunos que están más enfocados al tema metodológico del ordenamiento territorial. Este tiene que ver con que el ordenamiento territorial deberíamos romper esa lógica lineal con la que hacemos el ordenamiento del territorio y pasar a una metodología más iterativa como una espiral. ¿Por qué? Cuando lo hacemos lineal uno arranca con la idea de hacer un plan de ordenamiento o una norma que le exige hacer un plan hago una contratación formulo un prediagnóstico un diagnóstico después de pronto hago una prospectiva después formulo después hago una discusión pública un proceso lineal. Pero por ejemplo ¿qué pasa en la mayoría de los planes? Esa primera fase de diagnóstico si tengo 10 meses se me van 8 diagnosticando y empiezo a diagnosticar cantidad de temas que muchas veces ni siquiera son relevantes. Entonces por ejemplo es mucho mejor si uno lo mira como una espiral en ese primer anillo de la espiral yo rápidamente formulo hipótesis porque los que estamos en un proceso de ordenamiento y la gente con lo que uno puede hablar al inicio y todo ya hay unos temas básicos sobre los cuales y en eso se empieza a concentrar mi análisis mientras que otros temas que no son tan relevantes yo puedo tener una ficha un perfil de datos que me acompañan pero no sea el tema relevante y sobre ese primer diagnóstico de variables yo puedo tener ya un segundo anillo donde encontré otras cosas y otra que no descarto una y meto otra y ese ya lo profundizo más porque uno va y viene permanentemente en un ejercicio de ordenamiento territorial entonces por ejemplo es un error siempre cuando uno lo contrata y le dicen a los tres meses usted entrega el diagnóstico y a los seis meses entrega la prospectiva y a los nueve meses entrega el plan completo se vuelve un producto que ya salió y chao no el primer producto debería decir usted ya debe tener las líneas estratégicas de intervención como hipótesis y un diagnóstico sobre eso a ver qué tan acertado está y una valoración muy rápida para no perder demasiado tiempo en unos diagnósticos de componentes y componentes y componentes que terminan siempre yéndose más tiempo del que es y puede dedicar más tiempo a la formulación entonces es un proceso que se da es iterativo de ida y vuelta propuesta de vuelta propuesta de vuelta y que incluso lo puede llevar uno por ejemplo ya en casos más específicos de planes de intervención como les voy a mostrar en la última clase donde hacemos incluso planeación con proyectos de acción inmediatamente como hicimos aquí en el centro en el centro de Bogotá el otro aspecto relacionado con metodología tiene que ver con el mapa el mapa la base y la clave del ordenamiento del territorio está en la representación espacial cartográfica de todas estas variables entonces aquí la palabra y el verbo es territorializar todo lo que diga lo debo poder territorializar en un mapa y cuando yo empiezo a cruzar esos mapas y ahora tenemos pues toda la ayuda de los sistemas de información geográfica todos esos mapas lo que me permiten todos esos mapas lo que me permiten es empezar a visualizar cosas que no se visualizan desde un diagnóstico en un documento de relaciones de proximidad de localización de continuidades de conflictos espacializados entonces el mapa es la plaza ahora que estamos en pandemia por ejemplo y donde la palabra territorializar se volvió más importante hacia 1850 no sé exactamente ya no recuerdo el año Londres tuvo una una epidemia de cólera y un personaje un médico se llamaba John Snow el personaje estuvo pensando sobre el tema y cogió un mapa de la zona donde estaba la afectación y encuestó a la gente y le preguntó dónde vivía cuando empezó a poner los punticos de dónde vivía la gente vio que la mayoría estaban concentrados alrededor de una fuente de agua y entonces el tipo dijo aquí hay un problema con la fuente de agua ahí está la fuente del problema ese señor intervino en tema de esa fuente de agua y se solucionó el problema es el padre de la epidemiología y es uno de los mapas más famosos que hay porque ¿qué hizo? un problema que estaba en abstracto lo concretó en una espacialización de qué estaba pasando entonces ordenamiento territorial implica siempre estar hablando sobre mapas sobre un mapa siempre 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 y cruzando las variables y ahora tenemos para modelar los sistemas de información y eso vamos a ver algunas herramientas permiten modelar analizar predecir o sea ya tenemos unas capacidades gigantescas para usar esa base espacial a través de diferentes fuentes entonces por ejemplo aquí intentamos con un estudio que dirigí para la Secretaría de Desarrollo Económico hace un año para convertir a Bogotá en una ciudad productiva 24 horas que funcione 24 horas para saber cómo era la actividad nocturna entonces la intentamos hacerlo pues no tuvimos ni el tiempo ni la plata con los pixeles de luz en la noche de áreas más iluminadas o menos iluminadas o con las señales de celular mafificar los puntos de localización de las llamadas a lo largo de toda la noche durante un periodo de tiempo para identificar cuáles son las áreas que tienen más actividad y eso le da una certeza altísima de la información entonces hoy tenemos herramientas muy interesantes que llevado todo a mapas nos da una información maravillosa y gigantesca para comprender entender y poder tomar decisiones sobre ese territorio acá vemos un pedazo de Centroamérica y aquí quería referirme un poco también a la necesidad de mirar las interrelaciones entre los diferentes asentamientos fíjense que un mapa un mapa de para comprender qué está pasando en un territorio fíjense que un mapa nos da una información clarísima de cómo se están dando los asentamientos dónde se están dando las mayores concentraciones las grandes tendencias empiezan a verlas muy claramente las áreas de mayor dispersión las áreas de mayor concentración etcétera etcétera entonces por ejemplo fíjense que en un escenario regional de ordenamiento regional aquí empieza con esas imágenes nocturnas de satélite a tener unos insumos y esto lo puede devolver uno información todos son bits de información el último tema de fundamento es la torre de Babel y tiene que ver con el lenguaje que hablamos de que es un pacto colectivo de que debe ser participativo requiere que hablemos el lenguaje de la gente y no no sentarse a hablar en el lenguaje de un promotor inmobiliario que en el lenguaje del político que en el lenguaje de una comunidad campesina entonces tenemos que tener la capacidad y la habilidad que en nuestros procesos de ordenamiento territorial en la formulación o en la ejecución del plan de ordenamiento de instrumentos complementarios podamos traducir toda esa jeringosa compleja que tenemos la zona ZR3 R5 y bueno todas esas complejidades que tenemos en nuestros temas como poner eso al servicio de la gente a su comprensión con un lenguaje que permita que nos entendamos todos porque además en la medida que todos entendamos y comprendamos podemos participar más activamente y ser más incidentes en ese proceso de construcción colectiva entonces estos son como los fundamentos iniciales sobre los cuales podemos avanzar en un nuevo tipo de ordenamiento territorial que tenga una mayor viabilidad en términos de la planeación y gestión que tenga una mayor capacidad de regular ese mercado que pueda acercarse más a la gente a través de los lenguajes que tenga la capacidad de entender de una manera sistémica el territorio el famoso tejido que vimos que vimos al inicio que tenga la capacidad de descubrir los tesoros para partir de ahí construir las apuestas de largo plazo que generen la mejora de las condiciones de la vida de la población entre los otros componentes que vimos no sé si hasta aquí hay algún tipo de planteamiento o comentario buenas noches puedo dar sí buenas noches a todos quisiera ver sobre la participación ciudadana para crear los planes de gestión de ordenamiento territorial ¿verdad? sí ¿cómo nos enmarcamos los profesionales dentro de esa participación ciudadana? cuando los gobiernos no toman en cuenta las directrices técnicas y por eso son los problemas que después surgen con los servicios básicos las áreas rurales o los periféricos no cumplen con ciertos requerimientos para mantener un ordenamiento desde la ciudad entonces ¿cómo hacer que nuestra participación como profesionales sea vista con buenos ojos y las autoridades puedan apoyarse en nuestros conocimientos para de alguna manera este superar superar estas falencias que llevamos pienso que en la mayoría de países y ciudades de América Latina bueno yo creo que estos procesos de transformación de ordenamiento son unos procesos que en el fondo son culturales porque las las lógicas con las cuales hacemos las lógicas con las cuales hemos venido construyendo nuestros territorios pues no cambian por efecto de un urbanista ni un planificador ni van a cambiar de un momento a otro si no son los procesos de transformación y por tanto si creo que es muy importante construir una base de formación y de divulgación de todos los temas del ordenamiento permanente ese es un un primer tema que me parece que que es muy importante tener un ejercicio permanente de pedagogía alrededor del ordenamiento territorial piense que por ejemplo con nuestro cuerpo nosotros uno tiene una gripa inmediatamente eso todo el mundo le da consejos tómese un agua de panela con limón tómese no sé qué naranja échale jengibre hágale bueno o vaya tómese una aspirina tómese un antibiótico bueno porque me está doliendo en el estómago del lado derecho un poco abajo uy cuidado eso es un apendicitis de ta 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 o sea tenemos ya un nivel en el conocimiento del cuerpo que permite que seamos totalmente irresponsables de autoformularnos pero cuando uno habla del ordenamiento del territorio eso no existe ¿qué? usted que no está hablando una norma que yo en mi predio tengo que ir a sacar una licencia ¿qué es eso? ¿cómo así? entonces esa es una primera línea que es muy importante y fundamental que está basada en la educación en la pedagogía y en unas estrategias de comunicación permanente que no es cuando voy a hacer el plan de ordenamiento sino que esto tiene que ser permanente entonces ese es un primer un primer un primer tema el segundo creo que hay que bajar al urbanista o al planificador del pedestal de que nosotros y eso lo vamos a ver ahorita de que nosotros somos los que tenemos la razón nosotros no tenemos la razón la razón es como si estamos todos en un círculo en un salón circular y tiene ventanas y uno le dice describa lo que ve al frente cada uno va a describir una cosa diferente porque está viendo un ángulo diferente del círculo la verdad no la tiene ninguno la verdad saldría de la unión de lo que cada uno está viendo entonces el tema del ordenamiento del territorio la legitimidad la viabilidad la posibilidad de que sea teniendo esta es con el reconocimiento de diferentes posiciones y de ponerlas en conjunto en esos procesos de participación entonces en la medida en que un plan está altamente soportado en la participación ciudadana va a tener mayor viabilidad y validez en términos de las decisiones y de alguna manera el político que sabemos cómo actúan en muchos casos pues el político su margen de maniobra va a ser menor entonces por ejemplo aquí en Bogotá el empoderamiento ciudadano de unas comunidades alrededor del tema de la renovación urbana tumbaron la propuesta de plan de ordenamiento que estaba para ser aprobada por el tema de renovación urbana ¿por qué? porque hubo un movimiento social y ya los políticos tuvieron que actuar en concordancia con ese movimiento social y el plan se cayó de un alcalde que desde su yo diría arrogante posición política quería imponer el tema de la renovación urbana con una visión que para mí es errónea pero la gente fue la que salió y dijo que se ha pasado en muchos casos son causas causas comunes causas ciudadanas las que hacen y logran que se hagan transformaciones por ejemplo el proyecto que hizo nuestra vía emblemática en Bogotá que es la avenida séptima llevamos 20 años tratando de definir qué hacemos con esa vía y qué sistema de transporte va a ir ahí entonces ha habido de la propuesta de la línea metro propuestas de tranvía propuestas de sistema BRT en la alcaldía pasada igual por encima de lo que la gente pensaba se hicieran los estudios para meter una troncal BRT completamente rígida que además por el tamaño por ejemplo implica que las estaciones eran muy angostas pero tenían más de dos cuadras 200 casi 190 metros de largas o sea que partía la calle emblemática de Bogotá la parte en dos no puede pasar uno de un lado al otro y entonces la gente se puso y ya fue con demandas y con cosas lograron parar esta alcaldía está haciendo un proceso diferente hizo un proceso de participación ustedes pueden entrar ahí a corredor séptima creo que entra uno corredor avenida séptima está la página ahí pueden mirar en detalle yo les puedo poner después el vínculo en que la gente empezó a decir cómo quería y cómo se imaginaba ese corredor que tiene como 20 kilómetros y entonces la gente dijo más espacio público más caminable menos carros y tal 50 mil opiniones de la gente sobre la vía con base en eso la alcaldía sacó una primera versión que tuvo mucha discusión alrededor del tema del sistema de transporte que porque ya había dicho que no era transmilenio y que si era un transmilenio una discusión ahí pero la esencia es que esa vía entonces va a ser 50% en andenes y en espacio para la gente 6% para la bicicleta 20 y pico por ciento para el transporte público y sólo como el 15% para los vehículos es decir nos vamos a mover de otra forma pero eso hace parte de un consenso ciudadano y eso le va a dar la legitimidad a esa decisión porque va a haber gente que la va a defender entonces después vamos a tener cuando miremos lo de gestión una partecita donde vamos a profundizar con ejemplos y con herramientas de cómo podemos abordar el tema lo otro que decía al comienzo es hay que ponernos desde la lógica de los políticos no desde la lógica de que yo sé cómo se hacen las cosas como técnico sino desde la lógica del político y cómo desde la técnica ayudamos a ilustrar la forma en que piensa y tiene el sistema de toma de decisiones el sistema político y eso es un cambio eso es un cambio en el chip en la forma no escoger y llegarle con el mire ese es el plan técnico y esa es la maravilla arranquemos de ustedes cuáles son sus prioridades de gobierno dónde están sus intereses dónde están sus conflictos con otros grupos políticos etcétera porque desde esa comprensión yo puedo empezar a esto que vemos que es la torre de Babel a construir un lenguaje y a construir una aproximación de estrategia y de táctica que permita que integremos los aspectos técnicos que son relevantes con la decisión y los intereses y las particularidades y las inspiraciones de esos personajes que son los que toman las decisiones en la política bueno no sé si hay alguna otra reflexión por ahí bueno bueno entonces vamos a pasar a mirar a poner aquí otra vez voy a ampliar acá perdón vamos a ver entonces tipos de planes relacionados con el ordenamiento de territorio y un poco a la pregunta que tú hacías aquí vamos a hacer una relación entre los modelos de planificación y los modelos políticos este es digamos una síntesis de de una reflexión muy grande que hay alrededor de las tipologías de modelos de planificación entonces hay cuatro tipologías generalmente aceptadas hay pues obviamente toda una gama al interior pero en general se pueden agrupar como en cuatro concepciones hay un modelo de planificación tradicional esa planificación tradicional está desde las decisiones basadas en el saber es decir que nosotros los técnicos somos los que sabemos para dónde debe ir la ciudad y somos los que tomamos las decisiones y desde esa perspectiva es un modelo tecnocrático desde lo político y ese se asocia muy fuertemente con alcaldes que tienden a tener un corte más autoritario yo soy el que sé más arrogante yo soy el que sé para dónde va y soy el que digo para dónde va y entonces en ese sentido se integra esos modelos de planeación mucho con ese tipo de gobernantes que toman ese tipo de decisiones que son más dados a las decisiones de corte vertical de arriba hacia abajo entonces esa es una tipología de planeación la segunda es la que está más asociada a la planeación participativa que es una planeación en la que las decisiones se toman desde la gente es decir yo lo que hago es abrir espacios para que la gente participe opine y de alguna manera avance en la toma de decisiones y como Estado generalmente toma un papel más pasivo y eso está asociado a modelos de gobierno más democrático el corte más democrático que le da valor a esa participación ciudadana hay una tercera que es la que se llama la planeación equitativa que es la que hace más énfasis en la reducción de las inequidades etcétera etcétera que separa desde la perspectiva de los más vulnerables y de alguna manera en muchos casos ahí el Estado asume funciones de protección y funciones de representación de esos vulnerables en el marco de lo que es la discusión y la decisión de decisiones de planificación y que está más asociado a gobiernos de corte socialista y hay la cuarta planificación que es la incremental que está más amarrada a decisiones que sean por autorregulación de los actores y que son de un corte más liberal son los actores en el marco del mercado los que toman esas decisiones entonces aquí es interesante hacer la reflexión que antes de pensar en una metodología de cómo hacer un plan de ordenamiento miremos ese escenario político y esas formas de planificación para pararnos dónde y desde dónde lo vamos a hacer aquí por ejemplo en Bogotá hemos tenido fundamentalmente una planificación en los noventas casi que desde la norma que hubo desde los 80 que fue incremental en general fue una norma en que era la regulación entre actores y el mercado en el marco de una norma mínima que definieron la forma dónde se identificaba la ciudad abrió el broche más o menos y ya el mercado fue el que dijo dónde después pasamos a unos modelos ya más intervencionistas pero desde la técnica desde la tecnocracia incluso el plan en el que yo participé es el que está todavía vigente en Bogotá en 2003 lo hicimos desde nuestra sapiencia suma desde nuestra arrogancia que todos lo sabemos y tomamos unas decisiones radicales de cambio en la ciudad que no tuvieron discusión ni siquiera en el consejo de la ciudad porque terminó aprobado el consejo no se reunió nunca entonces aquí hay la posibilidad que si el consejo no se pronuncia se adopta por decreto el alcalde lo aprobó por decreto ahora si no hubiera sido así seguramente esos cambios que propusimos no se hubieran podido haber entonces cada uno tiene sus pros cada uno tiene sus contras y en ese análisis del contexto general es que yo puedo anticipar y definir para esto puedo usar una planificación más tecnocrática o más participativa en esto en estos temas si tengo que tener una posición muy fuerte del estado para proteger los vulnerables y en otros le dejo el espacio al mercado que sea el que haga entonces esta es una reflexión muy importante que nunca la hacemos es una resultante del proceso pero este es el primer punto de partida cuando yo voy a entrar a hablar de ese modelo de planos ahora por otra parte aquí les voy a presentar muy rápidamente la planeación es el fruto también digamos el origen de la práctica de la planificación y donde ha estado como la vanguardia pues que es en la urbanística pues surge en el siglo XIX principalmente de las pandemias es desde ahí que las ciudades se replantean que hay que planificarse que hay que separar el uso industrial del uso residencial que hay que hacer unos manejos especiales para esas industrias a base de carbón que hay que hacer unos proyectos de vivienda obrera porque es la calidad de la vida de los obreros pues era terrible y esa planeación empieza a tener una serie de énfasis y de entrada de nuevos tipos de planificación que hoy los manejamos de manera más integral entonces por ejemplo perdón tenemos la planificación que arranca con el movimiento moderno al comienzo del siglo XX que viene muy recogiendo temas de la planificación sanitaria Corbusier que hizo un énfasis muy fuerte en la forma urbana y en la función entonces las ciudades es como la ciudad es la ciudad industrial entonces es la ciudad que tiene piezas porque ahí viene el zoning la zonificación la industria por un lado la vivienda por el otro la recreación por el otro y que se expresa en lo que se hizo como diseño por ejemplo de Brasilia ese fue una y ahí donde los arquitectos nos volvimos muy importantes en la planificación pero paralelo había otra tendencia de la planificación que estaba más basada en el tema de la ciudad jardín y eso que en Gran Bretaña que tuvo otros temas diferentes más asociados a tenencia del suelo patrones de movimiento en vez de incorporar temas como densidad etcétera etcétera ya en los 30 en la Unión Soviética en Estados Unidos empieza a verse pues que el tema no es sólo al interior de las ciudades sino que hay unas relaciones regionales muy importantes y entonces empieza por ejemplo y empieza a hablarse del tema ya de geografía del espacio regional de cómo se distribuye la población en una región cómo se distribuyen las actividades económicas cómo funciona deben aparecer esas teorías económicas un área muy relevante y muy importante en el contexto de en el contexto de 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 la planificación y empezamos a tener esa planificación sectorial que se va integrando con la con la otra después de la segunda guerra mundial con ese cataclismo pues la planificación social desde la perspectiva del bienestar de cómo distribuir los recursos económicos con las poblaciones vulnerables de se empieza a hablar de grupos sociales de comunidades etcétera etcétera en el marco de todo eso del estado de bienestar pues ahí aparecen otros criterios de planificación en los 60 aparece la planeación corporativa entonces esa es cómo organizamos los recursos para producir los mayores resultados en una corporación que está muy bien desaparece el presupuesto y fíjense que de ahí aparecen por ejemplo herramientas de la planeación estratégica la visión la matriz DOFA etcétera eso viene de la planificación que se dio inicialmente en la parte corporativa y que se incorporó después en nuestras prácticas de planeación pública la planeación económica que ya miró la relación de la macroeconomía la relación de los factores de producción eso que veíamos de las externalidades negativas etcétera etcétera es otra ala que se integra a la planificación la planificación por proyectos que arranca desde la banca multilateral y es de esas planeaciones macro pues vámonos a una planificación que se concrete más en seleccionar portafolios de proyectos y entonces se empieza a hablar del ciclo del proyecto el análisis del proyecto la valoración de los beneficios económicos de los proyectos entidades ejecutoras esto surge desde la banca multilateral la planeación del desarrollo arranca en los 60 que ya habla de sistemas urbanos como los sistemas urbanos resuelven en los temas generales de los temas generales de del desarrollo y ahí por ejemplo se formulan programas entonces en los 60 por ejemplo en américa latina generamos muchos programas llamados programas de desarrollo integrado que eran programas de provisión de equipamientos de educación de salud programas sociales etcétera etcétera 70 empezaba a introducirse la planificación ambiental entonces la planificación ambiental se va volviendo cada vez más importante empezamos a hablar de flujos energéticos de hábitats ecológicos de consumo de los recursos de desecho de los recursos hablar de impactos ambientales etcétera etcétera hasta llegar a los conceptos de desarrollo sostenible desde el año 89 con la comisión Bruxler entonces eso se incorpora también en la planeación ahora tenemos la planificación de género entonces cuando se habla de la mujer de digamos desde la diferencia de cómo generar la equidad entre hombres y mujeres y eso pues tiene toda una serie de ramales aparecen reconocimientos por ejemplo a la economía del cuidado donde la mujer es fundamental de las relaciones familiares el tema de la división del trabajo incluso pues nos lleva ya a mirar de qué manera los hombres y las mujeres usamos de manera diferente el espacio público cómo nos movemos de manera diferente los espacios de miedo y de inseguridad para las mujeres son muy diferentes el uso del transporte público etcétera etcétera entonces en ese contexto aparecen otras variables a incorporar aparece también posteriormente la planificación cultural que esa nos llegó más tarde aquí en América Latina que es reconozcamos que somos unos seres acumulados de historia y de huellas y entonces reconocer la cultura reconocer las particularidades reconocer la diversidad reconocer el patrimonio cultural y no acabarlo entonces empieza eso a meterse dentro de la planificación entonces aparecen ya los planes de los centros históricos los tratamientos para conservar lo inmueble etcétera etcétera entonces ahí la UNESCO y la UNO por ejemplo han sido fundamentales entonces fíjense que hoy hablar de planificación involucra muchas variables y componentes de muchos tipos de planificación que a su vez tienen muchas metodologías concepciones teorías de cómo abordar esa planificación y cuando uno hace ordenamiento territorial pues se ve abocado a tener que tocar y meterse con técnicas y con procesos y con lógicas y teorías en las que uno tiene que pararse en cada uno de estos temas entonces en el tema ambiental nos vamos con el desarrollo sostenible ahora hablamos ya de la economía circular bueno tenemos ya un montón eso hay todo tipo bueno desde donde uno se para y eso tiene unas metodologías para incorporar dentro de lo que son los procesos de ordenamiento territorial entonces la planificación en su conjunto y esa llevada al ordenamiento del territorio tiene que mirarse en su relación con el entorno político y donde nos paramos y como incorporamos esas diferentes aproximaciones aprendizajes teorías y nociones que hemos venido teniendo en todo el proceso o sea todo este proceso de acumulación de saber y conocimiento de los últimos 130 años en términos de planificación pues queda condensado cuando hacemos un proceso de ordenamiento territorial y es interesante porque por ejemplo uno encuentra que el ordenamiento territorial en gran parte de las municipalidades en América Latina todavía están montadas aquí se habla de plan regulador los planes reguladores pasaron por América Latina en los 50 y tenía unas concepciones a veces también la concepción sigue siendo la misma pero le cambia el nombre es planeación del desarrollo pero sigue siendo lo que planteaba un plan regulador parece así uing en el al Si Gracias.